Tú no eres una santa, ni yo soy un santo Nos conocimos pescando Ahora me estás buscando Porque quieres más de mí Y yo te lo doy Te vienes y me voy Te lo dije que tú eras pa' jugar Que no te podías enamorar Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te voy a estar igual No te voy a estar la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te voy a estar igual No te voy a estar la santa, el perreo te encanta Mami, somos polo positivo y negativo A la flecha de cupido siempre me la esquivo Tenemos secretos, guardia buena en archivo No va a haber confianza si contigo convivo, baby Está calentándote, yo calentándome Y tú dices que tú eres brava, pero a veces te me quita Y vuelvo y me cita, pero yo no soy el hombre que necesita Yo no vi con labia, no Tú sabías la que había, baby Otra manzana en mi área, no No me digas que te enamoraste de mí Yo no vi con labia, no Tú sabías la que había, baby Otra manzana en mi área, no No me digas que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te voy a estar igual No te dejo en la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te dejo en la santa, el perreo te encanta No me digas que me quieres No me digas que me amas Tú sabes que no te creo Mucho menos en tu cama Seguimos envueltos en la bellasquera Ey, ey, la noche entera Eso de enamorarse no es pa' cualquiera Que el corazón dentro de la nevera Lo tengo frío, frío Story para nadie confío Tú sigues lo tuyo, yo en lo mío Buenas noches fue un placer, ey Pero no me va a convencer Yo no vi con labia, no Tú sabías la que había, baby Otra manzana en mi área, no No me digas que te enamoraste de mí Yo no vi con labia, no Tú sabías la que había, baby Otra manzana en mi área, no No me digas que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejo en la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejo en la santa, el perreo te encanta Mucho party, mucho money Daddy Yankee, Bad Bunny Mucho party, mucho money Daddy Yankee, Bad Bunny